Bélgica es una selección que actualmente forma parte de la élite del fútbol. Sus números no mienten y reafirman que es un equipo de extraordinario nivel. Sin duda alguna la Copa del Mundo de Rusia 2018 fue el momento en donde el nivel de Bélgica se disparó hacia la cima e incluso pudo haber sido campeona del mundo por primera vez en su historia. En este video vamos a recordar el camino de los Diablos Rojos hacia el Mundial pasado. Comencemos. La Copa del Mundo de Brasil 2014 fue el momento estelar para el surgimiento de una generación que simplemente rompió con todos los esquemas establecidos. Un equipo que prácticamente se encontraba sumido en el olvido pasó a ser un equipo con tremendos nombres que militaban en las ligas más importantes del mundo y que además estaban aniquilando a cuánto rival se les interpusiera en el camino. La Eurocopa 2016 celebrada en Francia fue la gran antesala de cara a las eliminatorias a la Copa del Mundo de Rusia 2018. La escuadra belga llegaba con los pergaminos suficientes para regalarle al mundo una Eurocopa fuera de serie. Contaba con un equipo que había demostrado tener la capacidad de arrollar a quien se atreviera a ser un obstáculo en su camino. Sin embargo no es lo mismo meterle 6 goles a Andorra a enfrentar a rivales de verdadero prestigio y que iban a representar un desafío mucho mayor. Es necesario recordar que las goleadas frente a equipos casi inexistentes en el fútbol no es ninguna garantía de que las cosas se puedan mantener de esa manera con los equipos de muchísimo mayor calibre. Los Diablos Rojos fueron emparejados en el grupo E junto con las escuadras de Italia, Irlanda y Suecia. Claramente el cantar fue diferente a comparación de las eliminatorias. Cada uno de sus rivales iba a representar una gigantesca prueba de fuego para una generación que ya estaba dando mucho de qué hablar. El arranque de Bélgica en la Eurocopa fue bastante oscuro al ser completamente superada por Italia en los 90 minutos reglamentarios. Una durísima derrota de 2 a 0 le hizo entender a Bélgica de que su travesía en tierras francesas iba a peligrar y que en cuestión de dos partidos todo se podía ir por la borda. Era el momento de reaccionar. En la ciudad de Burdeos, los belgas despertaron del letargo y no dudaron en aniquilar y borrar de la cancha a los irlandeses. Una tremenda victoria de 3 a 0 fue una bocanada de oxígeno para Bélgica y solamente quedaba derrotar Zlatan para asegurar la clasificación a la siguiente ronda. En la ciudad de Niza, los Diablos Rojos en la agonía de Bélgica encuentro terminó poniendo las cosas 1-0. De esta manera Bélgica se clasificó para la ronda de los octavos de final como segunda de grupo con 6 puntos gracias a la diferencia de goles con los italianos. Los octavos de final de la fiesta más grande de Europa se desarrolló en la ciudad francesa de Toulouse. Húngaros y belgas se midieron en un encuentro que significaba muchas cosas para ambos seleccionados. Sin embargo los diablos rojos salieron a aniquilar y a destrozar pieza por pieza a los húngaros. Una goleada descarnada de 4-0 fue más que suficiente para demostrarle a todo el continente de que Bélgica estaba para cosas mucho más importantes. ¡Gol! Se adelanta el balón, continúa Hazard, pase de la muerte, Batshuayi, ¡gol! 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 Hazard, eso es peligro, la tiene Hazard, recorta Hazard, aguanta Hazard, dispara Hazard, ¡qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! Es tipo Courtois. Ya ves y espérate que viene Carrasco, 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! No obstante, el optimismo terminó por convertirse en un arma de doble filo, una escuadra que en el papel se veía muy accesible como Gales, se transformó en la perdición del equipo belga. Una derrota totalmente fuera de la lógica fue de las humillaciones más recordadas de aquella generación, que prometía ser la que iba a poner de cabeza al fútbol europeo. ¡Gol! 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 Claramente la derrota puso en estado de luto a toda Bélgica, pero no había tiempo para lamentos, ya que las eliminatorias a la Copa del Mundo de Rusia 2018 estaban en puerta. De algún modo, fueron vistas como una especie de premio de consolación, ya que a esas alturas sabían de que sus rivales, aunque tengan un tenor a soberbia, eran un cero a la izquierda a comparación de ellos. Si han llegado a este punto del video, no olviden de suscribirse al canal, porque tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Sería de muchísima ayuda que podamos sumar más gente a esta comunidad, para que cuando llegue el mundial, contemos con mucho más material. Continuamos. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Rusia 2018 comenzaron para los Diablos Rojos en el mes de septiembre del año 2016. Bélgica tenía que hacer borrón y cuenta nueva tras el fracaso de la Eurocopa. Los belgas tenían la gran responsabilidad de no fallar aquí, y claramente las condiciones se prestaron para conseguir una clasificación cómoda y prácticamente sin sudar. Las escuadras de Grecia, Chipre, Bosnia y Herzegovina, Estonia y la debutante Gibraltar, fueron los rivales de turno de Bélgica. En ese punto de la historia, nos podremos dar cuenta de que la mayoría de estas selecciones, iban a ser la oportunidad soñada para aumentar, de forma exagerada, la cuota goleadora de Bélgica. En la ciudad capital de Nicosia, los Diablos Rojos salieron a avasallar y atemorizaron más a los chipriotas. Casi sin correr, los belgas terminaron por llevarse a casa los primeros tres puntos gracias a una victoria de 3 a 0. El arranque fue perfecto, y todo indicaba que los belgas iban a clasificar en un abrir y cerrar de ojos. En Bruselas, Bélgica se midió frente a una escuadra bosnia completamente desdibujada de su mejor versión. Una goleada contundente de 4 a 0 solamente fue para reafirmar de que solamente habría una selección dominadora en aquel grupo. Los demás solo debían pensar en intentar clasificar por medio de la repesca. En la ciudad portuguesa de Faro, dos belgas ofrecieron a su gente un entrenamiento bastante entretenido. Ni bien comenzó el partido, los Diablos Rojos empezaron a golear con extremo salvajismo a Gibraltar hasta el pitazo final. ¡Snelst de gol ooit! ¡Snelst de gol ooit! De'ing geven met Hazard had gekund, was eigenlijk de bedoeling. Witzel, afgeweken bal en doelpunt. 0 tegen 2. Hazard. Meunier, Benteke. Jawel! 0 tegen 3. Oe, een goede pas op. Mertens, uitstekend gelopen. Mertens opwippertje. Prachtige goal hoor. 0 tegen 4. Hardvallen, Chadli. Hazard toch nog voor en Benteke. 13 goles en 3 partidos era una prueba clara de que Bélgica solamente estaba pensando en los rivales que posiblemente iba a enfrentar en el Mundial. Otra masacre descarnada se vivió en la cuarta fecha de las eliminatorias. Bélgica no se cansaba de hacerle goles a selecciones completamente ajenas a la clasificación, ya que las posibilidades de esos equipos de Mundial eran prácticamente nulas. Un 8-1 completamente demoledor solamente acercó aún más a los diálogos rojos a la Plaza Roja. Laten lopen en Carrasco, what a goal, what a goal, what a goal. Komen van helemaal achteruit. Kevin de Bruyne en de dubbelpas. Mertes moet kijken, moet terugleggen en die bal, ja die valt er uiteindelijk via een estse voel van Aksalu. Literalmente cansados de ganarle a nadie decidieron jugar a medio gas frente a una escuadra griega que presentaba demasiadas intermitencias. Un empate de risa, de 1-1 no afectó en absolutamente nada a Bélgica. Las masacres podían continuar sin ningún problema. Lukaku Zouke, Lukaku, yeah! Skitter and the goal! Romelu Lukaku, 1-2-1. Como visitantes, los belgas salieron a calentar frente a Estonia. Una victoria bastante floja de 2-0 les permitió seguir soñando con la Copa del Mundo. Para esas alturas, la clasificación al Mundial ya no era tema de conversación, ya que estaba decretada desde que arrancó la eliminatoria. En casa, Bélgica no tuvo piedad de una selección que literalmente jugaba su primera eliminatoria como Gibraltar. El abuso fue total e incluso muchos podrían cuestionar esa victoria por lo engañosa que puede ser y por lo vejatoria que fue para el rival. Y en exvideos se atrevieron a subir esa salvajada de partido. ¡Gracias! 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 En el Pideos los días los rojos hallaron una clasificación completamente regalada Un 2-1 final confirmó una presencia más en las Copas del Mundo. En Bélgica, la clasificación fue tomada con bastante mesura, e incluso muchos ni se enteraron ya que realmente no se había logrado el pase frente a rivales que realmente representaran un reto mayor. Quisiera en Sarajevo los belgas se la vieron un poco más difícil, a pesar de haberse clasificados a la Copa del Mundo. Un 4-3 bastante reñido le arrancó uno que otro asusto a Bélgica. Como hemos mencionado muchas veces, ganarle por goleada a selecciones débiles es bastante reconfortante, pero también es un enorme engaño, ya que el equipo pierde piso y sobre todo seriedad. La eliminatoria no había terminado. Jawel, onder de benen van Courtois, blunder van Jan. Heerlijke actie. Carrasco, naar zijn rechter, Carrasco. Nee, Begovic, Pachouay scoort. Wat een actie van Jannik Carrasco. En Bruselas, ya todo el mundo podía estar más tranquilo. Una victoria de 4-0 sobre Chipre reafirmó a Bélgica como dominadora total de la tabla con 28 puntos de 30 posibles, con una cifra completamente alucinante de 43 goles a favor y solamente 6 en contra. Estos números automáticamente colocaron a los belgas como claros favoritos para llevarse la Copa del Mundo. Si han llegado a este punto del video me permito invitarlos al canal de nuestro flamante patrocinador. Tengo el placer de presentarles a nada más y a nada menos que al próximo Bear Grylls latinoamericano. Explorando con Moisés es un canal dedicado a la exploración de diversos entornos naturales en los Estados Unidos. Moisés y su equipo pondrán a prueba su capacidad de supervivencia en los lugares más inhóspitos. Para quienes consumen este tipo de contenido les viene muy bien. Ni Discovery Channel se atrevería tanto. Continuamos. La Copa del Mundo de Rusia 2018 fue la oportunidad de oro para reafirmar de que Bélgica no iba a pasear por Moscú. Los diablos rojos estaban completamente decididos a romper con la historia. Las escuadras de Panamá, Túnez e Inglaterra fueron sus flamantes rivales de turno. La hora de la verdad llegó de una vez por todas. El arranque de Bélgica en la Copa del Mundo fue de saldo verde y estuvo de acuerdo a lo que se esperaba. Un resultado cómodo y sencillo de 3-0 sobre los panameños en carril a Bélgica a la clasificación a los octavos de final. La carniceria total se desató en Moscú. Una victoria completamente apabullante y demoledora de 5-2 sobre Túnez aumentó la confianza de Bélgica y casi de inmediato la colocó como líder absoluta de la tabla. Claramente con Inglaterra recién iba a empezar la Copa del Mundo para los Diablos Rojos. En la ciudad de Kaliningrado, los belgas tuvieron muchísimas dificultades pero finalmente terminaron por imponerse frente a los ingleses con un solo gol. De esta manera los diablos rojos se colocaron como primeros con puntaje perfecto. Nada podía salir mal en los octavos de final. Belgas y japoneses se vieron las caras en los octavos de final. Ambas escuadras nos regalaron un verdadero espectáculo futbolístico. Sin embargo, los belgas por poco terminan siendo humillados al comerse dos goles japoneses. Lo peor estaba ocurriendo hasta que los nervios terminaron por traicionar a los japoneses. Los belgas sobrevivieron y clasificaron a los cuartos de final. En la ciudad de Kazan, belgas y brasileños se vieron las caras en la ronda de cuartos de final. Los diablos rojos supieron neutralizar a Brasil desde el arranque del encuentro y claramente se veía una escuadra belga decidida a dejar en vergüenza a una potencia. Una victoria final de 2-1 puso a soñar a un país entero con una final del mundo. Sin embargo, todo terminó para Bélgica en este punto. El premio de consolación debía disputarse frente a los ingleses. Así como fueron los primeros en clasificar al Mundial, fueron de los últimos en irse. Nuevamente los belgas se midieron frente a Inglaterra en un partido que sin duda viviera en las páginas más importantes del fútbol. Los diablos rojos volvieron a llevar al infierno a los ingleses, pero esta vez con dos goles. Por primera vez en la historia, Bélgica lograba colocarse la medalla de bronce en una copa del mundo. A pesar de no haber logrado ser campeón, lo que logró Bélgica en ese Mundial fue memorable. Y es aquí en donde nace la gran pregunta. ¿Realmente Bélgica iba para campeón en ese Mundial? La respuesta es un sí completamente rotundo. Tomando en cuenta ese nivel y esa racha demoledora, caer en semifinales significó un fracaso. Tenía todo el mundo en sus manos y claramente su fútbol cumplía con creces con el perfil de un campeón Mundial. Estamos a nada de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022 y Bélgica tiene una enorme responsabilidad la cual consiste en replicar lo logrado en la Copa del Mundo pasada. ¿Lo podrá conseguir? Eso lo veremos más adelante. Esta fue la historia de Bélgica rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018.